¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 4 de la serie de Resident Evil Village. En esta ocasión vamos a llegar al castillo Dimitrescu. Y nos vamos a encontrar con alguien que se ha hecho bastante famoso en lo que es... Antes del lanzamiento del juego hay un personaje en concreto, uno de los villanos, que se hizo bastante, pero que bastante famosete. Y en esta ocasión nos lo vamos a encontrar. No os quiero decir mucho para no spoilearos el episodio, pero estoy seguro de que os va a molar bastante. Así que nada gente, no mucho que deciros. El canal de Twitch, eso sí, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, Resident Evil Village, episodio 4. Espero que os guste. Pues nada, aquí estamos, en la iglesia. Vamos a ver que nos encontramos. La señora no se cuenta nada, macho. Señora, cuéntese algo usted. Uy, que me equivoco de botón. Vale, teníamos que ir a poner las piedrecitas. ¿Y era dónde? Aquí, 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 ahí es. Puerta exterior. O sea, para, a ver... Para acá, para acá. Vamos, vamos. Y creo que en el cementerio, aquí, creo que me dejé algo, ¿eh? Creo que me dejé algún objeto por aquí detrás. Míralo. ¿Ves? Jeje. Me dejé un objetito, sí. Pues vamos a poner las piezas estas y a ver qué pasa. Castillo Drimitrescu. Vale. Así. Ahí, ahí. Y ahora la del demonio. Y hay que girarla. Ahí. Ahí. De lujo. Hostia. Pero lo que no tengo es ganzúa ni hostias. Y me dejé cosas sin abrir, tío. Es lo que me resulta... Toma, cuervo. What the fuck. De caza. Manda un logro. Caza un animal durante la historia. Vale. Pues de lujo. A ver el cuervito este. 240 leis. Y aquí hay una cuerda. Pero no parece... No parece que haga nada. Por aquí no voy a poder ir. ¿A que no? Ah, sí. Escúchame, que me puedo tirar al agua y todo. Anda, coño. Pues menos mal que me ha dado por probarlo. Pero vamos, que para lo que hay... No hay nada. No hay nada, tío. Qué buitres. A ver. Oh, Dios mío. Las cuevas de Luis Candelas. Vamos a ver. ¿Qué me va a salir aquí? De todo y nada bonito, ¿verdad? Está cerrado. Coño, qué susto. Me asusto yo solo. Algo por aquí. Por allí. No sé qué. No sé cuántos. Oh. Dale, dale. Dale, dale. Coño, qué susto. ¿Este quién es ahora? No sé que no quedaba nadie. Debes de ser de los duros. Ah. ¿Quién eres tú? Oh. No eres de aquí. Mucho mejor. ¡Hola! Madre Miranda estará encantada. ¿Quién es este hijoputa? Au. Eso ha dolido. Eso ha picao. ¿Y a dónde me está llevando ahora este señor? Yo me creía que este iba a ser bueno. Buah. Qué bien. Qué ilusión que me han secuestrado. Me han secuestrado, Dios mío. Vaya. Se parece a Van Helsing. Sí. Apártate, bello. Quiero verlo. What the fuck. ¿Quién es tan despierto? ¡Callaos de una puta vez! Ah, qué... Qué coño. Solo quieres joderlo en privado. ¿Qué gano yo con eso? Dámelo. What the fuck. Y montaré un espectáculo inundado. Ah, qué... ¡Coño! ¡Mira quién está ahí! Sirve el pan y el circo. Su sufrimiento está asegurado. Sí, claro. Y si un hombre pierde la verga en el castillo, bla, bla... ¿La verga? ¿Ha dicho la verga? He oído vuestros argumentos. Algunos menos convincentes que otros. Pero he tomado una decisión. Qué miedo. Heisenberg. Su destino está en tus manos. Madre Miranda, debo protestar. Heisenberg no es un crío y su devoción es cuestionable. Dame el mortal a mí y me aseguraré de prepararlo. ¡Cierra el pico y admite tu derrota! Búscate la comida en otro sitio. ¡Silencio, niño! Los mayores están hablando. ¿Qué poderes tiene este, eh? No sabrías lo que es la responsabilidad ni aunque estuviera soltado ese martín. ¡A ver si el ego te cabe en ese cabezón! He visto a alguien ahí arriba, eh. ¡Silencio! He visto... ¡Ah, son lobos! Vale. Ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja! ¡Cabrón! ¡Que empiecen los juegos! ¿Pero qué me vais a hacer? ¡Yo soy un superviviente, chaval! ¡No esperas! ¡Fuck! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Corre, corre! ¡Fuck! ¡Sin frenar, sin frenar! ¡Yo no freno, yo no freno! ¡Yo corro! ¡Y me voy pa' aquí! ¿Y qué? ¡Corre! ¡Que vienen los lobillos! ¡Fuck! ¡Madre! ¡Con flechas y toda la pesca viene el gran Dujón! ¿Y qué más? ¡Hala! ¡Qué hostia! ¡Me llevan! ¡Me secuestran! ¡Hala! ¡No sé dónde voy a acabar, eh! ¡Madre mía, chaval! ¡La escapada, eh! ¡Flipa! ¡Aún con vida! ¡Impresionante! ¡Ups! ¡Eso no tiene buena pinta, la verdad! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Eh, tiene que haber por aquí algo Míralo, míralo ¿Ves como lo sabía yo? Ja, ja, ja ¡Me escapo! ¡Oh, oh! Mucha gente, eh Por aquí, no Sí, 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 sí Por aquí, sí, 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 sí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No sé, no sé ¡Voy a morir! ¡Muerto! Has muerto Primera muerte Bueno Supongo que es lo normal Y si voy corriendo No ¿Por dónde es, macho? Así que es la hora Del grandioso Y sangriento ¿Me puedo meter aquí En esta esquina? Lo he hecho de coña, eh Lo he hecho de coña Ole Y ahora me puedo meter Por aquí debajo, ¿no? Menos mal Esta vez sí Vale Se ve que sí Logro Cuatro jerarcas Escapa de la mina Vale Le dais un lagacillo Cuando Cuando me dan un logro No sé por qué A ver Algo por aquí No Tengo arma Sí Tengo arma Mucha gente Muerta, eh Y muchas trampas Y de todo Espero que no se activen Espero A ver el barril este No se rompe Oh, qué decepción Me creía que sí, macho Nada por ahí Esto es una verja O por aquí Abre, abre La has abierto ¿Y estoy dónde? Anda Mira dónde estoy Coño Toma, tajo Pues no sé si se va a poder comprar En este juego, eh Muy raro Vale Y me meto pa' aquí ¿Y qué me voy a encontrar? De todo Oh Una salida Hostias Mira, parece What? Si es un hombre ¿Qué cojones? ¿Quién viene? Me ha pasado escuchar a alguien Que corría Ya me están tocando las pelotas Nada más Por aquí Ni por aquí Ni hostias No tiene pinta A ver Viñedos Vale Pues viñedos Supongo Vamos a ver Sale vídeo Ojo Bueno Ah, este es buena onda Todo aquel con dos orejas Ha oído Acerca de usted Un héroe En busca de su hija Si, eso si La verdad es que si No soy un humilde mercader Anda Disculpe El mercader ¿Tú qué? Hagamos negocios Armas Munición Medicinas Lo que necesite A su disposición Me interesa Me interesa La verdad Tienda A ver ¿Qué vendes? Esto tiene un regalo Buen hombre Tengo un regalo Ah, sí ¿Dónde está el regalo? ¿Qué es esto? Gatillo sensible Aumenta la cadencia Cargador de gran capacidad Pieza adicional para la pistola Aumenta en gran medida Su capacidad Accesorio Mr. Raccoon Para escopeta Equipalo como amuleto Esto es lo del DLC Que lo he canjeado Logro Patrón A ver Compra algo en el emporio del duque Durante la historia Equipar esta pieza ahora Sí Ah, que es como Qué movida, tío Qué movida Aumenta el tamaño de tu inventario Anda Muestra cómo crear munición de escopeta Del rifle de francotirador y minas Agotado el cuchillo La escopeta Y esto Pues esto habría que priorizarlo, eh Eso habría que priorizarlo, yo creo A ver un momento Monedero Frasmento de cristal Pero esto que es para vendérselo yo Sí Esto es para vendérselo yo Le puedo vender munición Le puedo vender la pistola Anda, que les puedes vender las armas Como en Resident Evil 4 What the fuck Vale A ver armas Se pueden mejorar las armas y todo Pero es caro, eh Hostia puta Es caro De cojones Voy a Voy a priorizar el maletín este No sé por qué Nos hará falta en algún momento Y estas piezas Habría que priorizarlas también Tanto el gatillo este Como el de la pistola Así que De momento no voy a comprarle nada Es algo que soy Buen negocio La verdad Sí, pero de momento no te compro nada Que eres un carero, tío ¿Qué cojones? Eh, igual por aquí hay algún tesoro colgado, ¿no? O algo O no tiene pinta No, no tiene pinta A ver Nada por ahí Nada por aquí Por aquí nada Puerta acá No sé qué Vale Vale, a ver Oh Cuidado, eh Hostias Castillo Dimitrescu Vale Tiene toda la pinta 5 de enero Rednik Entrega de un varón Y tres hembras 28 de enero Madre Miranda Reunión con la señora Dimitrescu 1 de febrero El duque Reunión de negocios Ah, que también les vende a los malos Él no tiene No tiene sentimientos Tres hijas Vela, Cassandra y Daniela Ah Pues qué bien ¿Y qué me estás contando? Mira Tenemos habitación ¿Esto estará abierto? Sí Hostias, tío Hostias ¿Y esto qué pasa? ¿Que lo puedo romper o algo? Amigo Amigo mío Claro, claro Nada por aquí What? 500 de pasta Poca pasta tengo La verdad Bastante poca Pero bueno ¿Y no hay nada más? Nada Hay que ir por el otro lado Hay que ir pa' aquí Eh, ¿y este jarrón? A ver Anda Que se rompe también Vale, 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 vale Eso está bien saberlo Hola ¿Tú, Yu? ¿Esto se abre? Está cerrado por dentro Pues mejor ¿Qué quieres que te diga? Vale No hay nadie Qué raro Munición de pistola Esto no tiene nada Me estoy cargando toda esta casa De mierda Esto nada Hay que entrar aquí Por huevos Hola Nada, 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 nada ¿Quién me va a salir aquí? ¿La habéis escuchado? ¿El pedazo de grito? Oh Señor Hola Tenemos puerta y escaleras Y pasillo, ¿no? O por el pasillo he venido Sí, por el pasillo he venido What? Qué cositas Pa' guardar Y aquí va Un pequeño agujero en forma de esfera A ver Los laberintos de Nordstein Un artesano de finales del siglo XIX Llamado Nordstein Fue declarado hereje en su tierra Exiliado Viajó por varios lugares Hasta que se asentó En una remota aldea Nordstein Creó cuatro laberintos El castillo La casa en la colina La noria de agua Y la torre de hierro Cuando los completó Se puso una pistola en la sien Y se voló los sesos Joder Qué radical Cada laberinto es único Y requiere su bola de metal Correspondiente Para poder utilizarlo Además Están decorados Con cuatro piezas De restos cristalizados humanos Que se dice Que son las cuatro esposas De Nordstein Los laberintos Son sus tumbas Flipas, tío A ver Esto es lo mismo Por aquí nada Vamos a guardar aquí ¿Por qué no? Ya que estamos Hacemos el buen save Vale Aquí nada más Vámonos A esta doble Aunque hay aquí otra Espérate ¿Esto se abre? ¿Enmascarada la cegadura Luz de Los Ángeles? Oh, mierda No tenía que haber hecho esto ¿Buscaste a Rose? Ah, ¿Que va a ser? Extraordial C year Ya de suministrado Gracias, hombre Mmm... Salud ¡Oh! ¡Oh! Pobre Izan Las gemelas locas Tenemos aquí Bueno, gemelas Bueno Mira quien está aquí La grandullona Si, así me llaman Veamos que tienes de especial Que peligro Oh, fuck Es alta, eh Antes debo informar a Madre Miranda Pero después, bueno Habrá más que de sobra para todas Colgadlo Pero por qué Son mala gente Es grandullona, tío Es una Tyran, eh Yo creo que es una Tyran O algo Seguro Son mala gente Sí ¿Y ahora qué? ¿Cómo me suelto? A ver Qué daño ¡Qué dolor, chaval! Pobre Izan, macho Putas brujas locas Dice ¡Ah! El tónico Píllalo, píllalo Cúrate, cúrate Porque si no Ahí, ahí Lo está pasando mal El pobre Izan Vale, sigo teniendo Mis armas Anda, que puedes romper Platos y cosas ¡Cómo mola! Tuyo Tú, tuyo Vale No sé, yo doy tajos Porque sí Copa Crimea ¿Para qué será? ¿Para venderla? ¿O será para un puzzle? Claro, es que ya Vete tú a saber Coño Nada por ahí Nada por allí Pues tendré que volver Supongo A ver Vale, esto está Registradísimo Espérate Eh, no No Copa Crimea Valiosa Se hace un color rojo De sangre La copa de vino De Dimitrescu Sí que es para venderla Sí Hostias Madre Cómo lo tienen Todo, chaval ¿Esto se abre? Cerradura fácil De esforzar Pero no tengo La ganzúa, macho ¡Mira! El llaverito Ahí colgado ¡Eh, ué! Buenísimo, macho Qué cojones, tío El Mr. Racoon Pues Pues nada No hay nada En esta habitación ¡Eh! Vírgenes de la cosecha Tiene que haber algo Bueno, claro Eso Pero no puedo No tengo La ganzúa Con lo cual Me tengo que ir No me quedan más cojones Cerrado por dentro Pues entonces Sí, sí Cerrado por dentro Pues No sé qué hacer Entonces La palanca esta No le puedo hacer nada Por aquí No No tiene pinta De que haya Salidas Ni hostias Amigo ¡Eh! Sorpresita Sorpresita Ita, ita A ver Buah Arrastras, tío ¡Hoy las ratas! ¡Hoy las ratillas! Vale Tenemos Chatarra Esto no se rompe, ¿no? Lo dudaba Pero bueno Por probar Vale Nada por ahí No sé qué Una estatua Esa estatua es algo Pero No sé qué será Anillo del ojo Maldito ¿Y esto qué es? ¿Tesoro también? Ah, no Esto es un objeto clave Hay una pieza En forma de ojo Incrustada ligeramente Creo que podría Sacarla a la fuerza Así A ver Ojo maldito Tiene un aura Maldita Anda Y por mucho Que lo gire Esto el rato Lo mismo Vale Pues eso no tenía ni idea Lo he hecho Vamos, de coña Vamos Pasa pa' aquí Señorizan Tenemos Puerta por ahí Y pasillo por aquí Esto lo rompe Pero no tiene nada Esto nada Voy a dejar la casa Hecha una puta mierda Por listas Eh Fragmento de cristal Pa' vender What the fuck Eso ahora Espérate Voy a mirar aquí Un segundo Al final del pasillero Porque por aquí Puede que haya algo Digo yo Oh Pólvora La has abierto Anda Coño Vale Pues nada Entonces volvemos Volvemos Wey Volvemos Wey Y la estatua Esta no hace nada ¿No? A ver Eh En el pasillo Me dejo algo ¿El qué? Pues no lo sé Pero algo tiene que haber Por aquí Igual Hay algún tesorillo Por ahí colgado O algo Puede ser Es posible ¿No? Que sea eso Hmm Que extraño Eso está cogido ya Que raro ¿Qué me estoy dejando yo aquí? ¿Algo me tengo que estar dejando? No sé dónde Ni el qué Pero algo tiene que haber Ah Ajá A ver Ahora sí Vale 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 ¿Y esto qué? What Ojo maldito ¿Dónde va el ojo maldito? Igual aquí A ver No Y eso no hace nada Hmm Por ahí vine Y que yo sepa Gusto de los cuatro ángeles Y no sé qué ¿Qué coño? ¿Y este qué hace aquí ahora? ¿Dónde hay negocio? ¿Ha encontrado ya a su hija? No La verdad Si estuviera aquí La dama del castillo Tendría a la pequeña Rose En sus aposentos ¿Lo crees? Sí Seguramente Ahora ha hecho un vistazo A lo que tienes Pero eres un carero Ah El ojo va ahí Claro Claro El ojo va ahí A ver ¿Qué vendes? Es un carero este Le voy a vender Esto Le voy a vender esto Y ya Sí por favor 11.000 Voy a comprarle esto primero Y ya me he quedado otra vez casi sin pasta Dame unos cartuchos ¿Cómo? Ahí Vale Carero de mierda Eres un carero Y esto va aquí Ah no No va ahí Pues me han engañado entonces A ver Pues no sé dónde irá el ojo este Como no sea por aquí o algo ¡Hala! ¿Qué cojones? Esto se abre ¿Y voy? ¿Dónde? ¿Al principio? Anda Mira dónde estoy Otra vez aquí Y esta es la sala esta Pero aquí no podía hacer nada No No se puede No Nada por allí Habrá que volver Voy a meterme un segundo por aquí otra vez Por si se me pasó algo Para revisarlo Más que nada No Si mira dónde estoy Vuelvo a estar aquí Y es que esto no No sé El ángel de la tristeza llora en solitario El placer contempla el arte De la felicidad No sé dónde irá este ojo Pero Supongo que ya lo descubriremos Digo yo Vale Por ahí no te metas otra vez Vamos a observar bien por aquí A ver Yo voy al cuchillo aquí Eh ¿What? ¿Qué coño? ¿Pero por qué me deja examinar esto? No lo entiendo Sí que aquí ha estado bebiendo sangre La La asquerosa esta ¿No? Supongo Vale Cartuchos Que vienen muy bien Y aquí en el mueble A ver Nada Nada por aquí Tampoco Uy Me creía que se iba a romper Nada No No hay mucha más cosa Eh Munición de pistola Bueno No viene mal Vamos a mirar esa puerta Y si no me voy para arriba A ver Cerrada por dentro Pues nada Pues para arriba entonces Por aquí detrás A ver Sorpresita para mí No Pues para arriba No nos quedan más cojones Un mirador No sé qué Tenemos ahí una puerta Pasillero Vale Dinerito Que parece ser que va a ser escaso Cerrado Está todo cerrado Dios mío Señor Uno de pólvora Vale Hay que comprarle la receta También de De hacer cartuchos Que va a ser útil Me parece a mí Eh Voy a mirar por este lado Ahora Vamos a ver Nada por ahí No hay mucha cosa El jarrón Cico Munición de pistola Y ya está Ah mira Ah aquí va el ojo Espérate A ver Lo voy a poner A ver qué pasa Sí Aquí va el ojo Efectivamente Y esto se abre No tiene nada A ver No mierda No quería Pero bueno What the fuck Qué cojones Vete, vete Aléjate de mí Corre, corre Corre Me cago en tu puta madre ¿Qué hace? ¿Que me persigue todavía O se ha ido ya? Ah, se ha ido ya Pues a la que te den ¿Y esto se abre? Ah, esto se abre Tenemos Fluido químico Una botella especial Adornada con flores Habrá que encontrarla Supongo ¿Y esto? A ver Las técnicas De vitivinicultura Del castillo Dimitrescu Datan del siglo XV Mucho antes De que los habitantes Actuales Ocuparan el lugar Alcina Dimitrescu Usa una técnica Legendaria Y bastante peculiar Para enriquecer La intensidad Del sabor Y dotar a sus cosechas Con una esencia Muy robusta Su mejor reserva Recibe el nombre De Sanguis virginis Que significa Sangre de virgen Alcina la guarda En una botella Decorada Con intrincadas Flores plateadas Pues yo me cago Paella ¿Qué te voy a decir? Nada por aquí No, no hay ningún Yo que sé Algo así interesante ¿Y ese señor? ¿Qué? Ahí está tan relajado Vale, pues aquí No hay nada Hay que ir a la A la puerta del ojo Vamos pa' aquí Algo encontraremos Digo yo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! ¿Qué viene por detrás? ¡Hija de puta! ¡Qué hija de puta! ¡Corre, corre! ¡Qué meteo! ¡Esconder o algo! ¿Pero dónde está? ¡Hija de puta! ¡Mírala, mírala! ¡What the fuck! ¡Fuck! ¡Para acá, para acá! ¡Oh, mierda! ¡Por aquí, por aquí! ¡Corre! ¡Oh, fuck! Pero, tío Déjame mirar a gusto Vale, aquí hay algún objeto No me deja mirar tranquilo Es muy pesada, tío Ahí no puedo hacer nada ¡Ay, qué susto! Cómo le gusta morder el cuello, ¿no? Me parece a mí Mira, a ver Dice que sí ¡Qué desgracia! ¡Corre, corre! Por aquí, ¿no? Sí, rápido A ver, a ver Déjame en paz ¡Madre mía! Todo se resume a huidas Hostiones Y su puta madre A ver 9 de junio del 58 Hoy ha sido mi primer día trabajando en el castillo ¡Qué sorpresa me llevé al ver que el lugar está gobernado por mujeres! Nuestra señora y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos que no mordían Lo decían de una forma un tanto peculiar 23 de junio del 58 Han pasado dos semanas desde que empecé a trabajar en el castillo y estoy un poco asustada Una de las sirvientas, Adela, cometió un error y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo Oigo aullidos por la noche como si pulularan fantasmas por los pasillos Quiero irme a casa 8 de julio del 58 No sé qué debo hacer Las señoritas se quejaban del calor durante la cena así que abrí la ventana Solo un poco ¡Ciérrala! ¡Ciérrala de inmediato! Me gritaron al unísono Me temo que van a llevarme al sótano y nunca más se sabrá de mí No sé qué hacer No sé qué hacer Pues morir Me parece a mí que lo que vas es a morir No sé por qué lo intuyo, ¿eh? A ver Musiquita Otra vez arrastra, venga ¡Mira quién está ahí! ¿Se va? Sí, se va Madre, que se tiene que agachar, chaval Si no, no entra por las puertas ¿Será posible? Como encuentre la botella esa de vino que escondéis ¡Ay! Como la encuentre ¿Esto se rompe? No Me extrañaba, pero yo qué sé Yo ya lo pruebo todo ¿Y esto se abre? No, no se abre What the fuck Eh, me he dejado algo ahí, joder ¿Qué hago en la hostia? Es munición de pistola Pero bueno No viene mal tampoco Vamos a ver Esta caja si se rompe, ¿no? Sí Más munición de pistola Hombre Un poquito de munición de escopeta Tampoco os diría yo que no, eh Porque, coño Luego Luego la vamos a necesitar Me parece a mí What? ¿Qué tengo que hacer aquí? Confía en la luz ¿Cómo? No entiendo Anda A ver Anda ¿Sí o no? Pues claro que sí ¡Buah! No veo nada No veo nada Ahora, ahora Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver A Lady Dimitrescu Y a sus tres hijas A sus trillizas Que nos van a poner las cosas Bastante complicadas Eso ya lo veremos En futuros episodios Por ahora Hasta aquí Hemos recorrido un poquito El castillo Pero todavía nos falta Bastante que explorar En él Así que nada, gente Un episodio más Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más Gente Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavalete Escúritas Chavalete